¡Hola! Espero que se encuentren muy bien, me encanta saludarles de nuevo. Yo soy Claume Locotón, para quien no me conozca, y pues les doy la bienvenida para quienes son nuevos en el canal y para los antiguos pues también, súper bienvenidos y bienvenidas. Pues como vieron en el título, quiero mostrarles mi top número 5 y sé que es muy poco porque la colección es grande de labiales de la marca Vogue Cosméticos. Es una marca nacional, es una marca colombiana, sí, la vendieron a L'Oreal pero sigue siendo una marca colombiana, fabricación colombiana, la planta está aquí nomás al lado de mi casa y para mí Vogue Cosméticos es colombiana. Bueno, Vogue tiene muchísimos labiales y por eso digo que es una colección muy amplia. Yo tengo, yo podría decir que tengo toda la colección pero no porque los últimos que son los de Resist no nos los enviaron de regalo. Entonces pude comprar algunos pero ya luego no encontré otros en la promoción que yo quería porque además no son tan, tan económicos como para comprarlos todos de un solo mandado. Ok, entonces les voy a mostrar, seleccioné algunos y les voy a mostrar como los que más llaman mi atención. Los que yo digo, wow, estos los podría tener en mi bolso todos los días y no me cansaría de usarlos. Quizás algunos sean tonos parecidos, quizás no, pero bueno, les voy a mostrar. Claro que se me quedan por fuera varios, varios muchos, pero bueno, pero bueno, ni modo. Ok, empecemos. El primero es este que se llama Vino Chic. Es muy lindo, o sea, a mí me encantan los dos. Ok. Entonces, esta es la barra. Yo estos labiales de Wogge los reseñé todos por colores. Y de hecho hice una colaboración con el canal de Diana Tips, donde ella que es morena reseñaba los mismos colores que yo y pues mostrábamos como en piel blanca y en piel no tan blanca. Pero bueno, este es Vino Chic y lo voy a poner aquí. Ok, este es Vino Chic. Un color espectacular. A mí me encanta. Me encanta, me encanta. Al principio cuando no habían salido los labiales líquidos de Wogge ni nada y solo estaban los colorísimos, para mí era mi color preferido. Uf, aparte, el olor de estas barras, son barras bravas. No, pero sí, son barras que huelen muy rico. Ok, y sigo con este tono que se llama Encantadora. Este labial lo he usado casi que en todas las fotos de Instagram, desde que lo compré, de hecho lo tengo aplicado hoy. Es un tono que me encanta. Y pues vamos a verlo. Ya aplicado en el brazo con su respectivo swatch. Miren, es súper cremoso. O sea, el tono, cuando te lo pones, no es un tono que quede pálido y que te toque poner muchas capas, no. Con una sola capa, está bien. Ya una segunda sería como para arreglar cositas ahí por los bordes. Ok. El siguiente es un tono que es mi color favorito, que es el morado. Se llama Mercurio y este es de la línea Colorísimo Líquido Metalizado. Mal aplicado porque lo estoy aplicando con la mano izquierda. Pero es un morado eléctrico. El siguiente es este, que se llama Encantadora. Es líquido colorísimo. Todos los líquidos de ellos son mate. No, y los de barra también, los colorísimo en barra también. Ok. Y así es la aplicación. Se parece bastante a Vino Chic. Y por último, Atrevida, que es el rojo, así como... Ay, espectacular, de esta nueva línea Resist. Ey, estos labiales Resist. Bueno, yo ya hice dos reseñas de estos labiales, mostrándoles los colores, pero qué poder el de estos labiales. No se corren con nada. Yo, de hecho, los he usado con tapabocas y no... No les pasa nada, absolutamente nada. Ok, ahí están. Recuerden que fueron aplicados con la mano izquierda y yo soy diestra, así que no le pidamos peras al olmo. Sí. Bueno, pues esos serían mis cinco mega favoritos. Sin embargo, se me quedan otros por fuera. Todos los morados podrían ser mis mega favoritos. El anaranjado. El anaranjado líquido de colorísimo. ¡Wow! Ese color a mucha gente no le gustó, pero para mí lo que alumbra... Y ustedes ven que yo no soy así como de... muchos maquillajes que alumbre ni nada, pero... Pero a mí siempre me ha llamado la atención el neón. Entonces me parece bonito, chévere. Quedé con la mano como incapacitada, porque si la bajo se me va a pegar a la camisita. Ok, esos fueron mis favoritos de Vogue. Porque déjenme saber si ustedes tienen abajo otros favoritos que yo de pronto pueda buscar y volver a recapacitar. Me gustan todos en general, todos los colores. Lo que no me mata mucho son esos tonos que se ponen... Esos tonos tradicionales, ¿sí? Cobrizos, eso no me... No me mata mucho. Sin embargo, los tengo. Tengo... Pues si Vogue me manda, yo no voy a regalar nada de lo que Vogue me mande. Eso sí lo tengo más claro que... No sé. Es como mi marca favorita. Ay, perdón. Es como mi marca favorita de labiales colombianos. Así que... Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en comentarios cuáles son sus favoritos. Y ahí nos estamos viendo. Recuerden que para Dios no hay ningún problema, enfermedad, atadura que sea imposible. Así que ponlo todo siempre en manos de Dios. Confiesa con tus labios que necesitas su ayuda. Siempre. Pero confiésalo tú. No digas, Ay, si yo dejo eso en manos de Dios. No. Si tú no se lo entregas a Dios y lo confiesas con tus labios, va a ser muy difícil que tengas una relación donde Él pueda escucharte y pueda consolarte y pueda aconsejarte. Que Dios te bendiga. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.